Buenos días mis amantes de lojar, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy. Por aquí señores, iniciando el vlog de hoy con este rico té. Espero que usted haya amanecido muy bien. Hoy estamos a 28 del mes de septiembre, ya este mes casi culmina. Señores, aquí estoy yo haciendo el almuerzo muy temprano. Puse la carne, es una carnita de res que puse a cocinar porque a mi esposo le toca trabajar hoy. Hoy inicia su semana laboral, entonces estamos aquí. Ya son casi las 7 de la mañana, faltan 10 minutos para las 7 y por aquí andamos. Los niños no fueron hoy para la escuela, creo que no hay clase, hoy no hay clase. Creo no, es que hoy no hay clase. Porque estoy confundida, porque como en estos días ellos no han estado yendo a la escuela por la gripe y eso. Ayer miércoles ellos fueron, entonces hoy jueves no hay clase. Mañana viernes sí hay clase. Mañana estarán yendo los expedientes a la escuela. Espero que ustedes estén bien y por aquí les dejo este vlog. Mis amantes del hogar voy a estar haciendo un morro de guandule. Ya adelanté el proceso. Como pueden ver en la sartén tengo ají cubanela picado, también tengo cebolla y pimentones rojos. Ahí le estoy echando los guandules. A mi esposo le gustan mucho los guandules con coco, o sea el morro de guandules con coco. Y pues hoy le estaré haciendo este rico almuerzo de morro de guandule con coco, carnita de res. Y probablemente estaré haciendo una ensalada también. Pues si la hago, pues le estaré mostrando todo el proceso del almuerzo de hoy. Y así me gusta cocinar temprano porque así ya que después que termine de hacer el almuerzo, yo sé que quedará almuerzo para nosotros también. Y así, miren, estoy salteando unas berenjenas. A mí me gusta hacer las salas de sartén. Yo solamente le estuve echando orégano, un poquito de romero y la puse ahí en la sartén para que se doren. Estaban riquísimas, sí. Ya el morito está listo. Lo único fue, mis amantes del hogar, que yo tuve que pasar el moro para este caldero. Porque en la sartén donde yo la iba a hacer, sentía como que el arroz me iba a quedar muy apretadito. No iba a quedar suelto. Pues lo estuve haciendo ahí en ese caldero y miren qué sueltecito quedó. Y por aquí tengo una sartén con unos ajitos picados. Le voy a agregar un poquito de aceite para estar salteando unos brócolis que estuve hirviendo. Lo voy a estar salteando ahí para juntarlo con la berenjena que yo ya lo pasé por la sartén. Ahorita estaré también colocándole la berenjena para que coja su saborcito de ajo. Porque ahorita cuando la puse en la sartén solamente le estuve poniendo, como les dije, orégano, romero. Y también le puse otra cosa que no recuerdo. Qué fue lo que le puse. Algo que se parece al orégano pero no recuerdo el nombre. Como este se llama. Me gusta ponerle eso porque le da buen sabor a la berenjena así. Un poquito salteada. Yo la hago así, la berenjena salteada porque a mi esposo le gusta mucho y a mí también el sabor que coge. Nos gusta, de todas formas nos gusta la berenjena. Pero últimamente no está gustando hacerla de esa manera como yo la hago. A nosotros no está gustando más. Ahí estuve echando los brócolis. Le voy a dar una vueltecita. No lo voy a mover tanto para que no se desbarate. Aunque yo no lo herví tanto. Solamente la pasé por el agua caliente unos ratitos. Y ustedes saben que ese es un vegetal que se ablanda de una vez. Con ver el agua ya está blandito y muy blandito no es bueno. Me gusta que sepa un poquito crujiente. Como que la textura quede como crujiente y que sabe mucho mejor así. Entonces, como les estaba diciendo ahorita. Cuando yo preparo el almuerzo muy temprano. Me da tiempo a hacer más cosas. Con el resto del día que me queda. Aunque un poquito sacrificado. Porque me tengo que levantar temprano para hacerlo. Pero siento que gano muchísimo tiempo. Porque así el día me rinde más. Miren las berenjenas como quedó. Ahora lo estuve poniendo ahí. Como les dije ahorita. Que lo iba a colocar junto con la... Con la... Con los brócolis. Para que coger un poquito de sabor al ajo que le eche a los brócolis. Señores, yo les digo que me gusta la berenjena así. Si ustedes, los que me ven, les gusta la berenjena. Prueben hacerlo así. Solamente picarlo. Y así queda barquísimo. Señores, ya el almuerzo estuvo. Miren ahí. Le serví a mi esposa. Le puse un poquito de concón. El concón es el pegamento que echa el caldero. Para los que no saben. Aquí le preparé su... Le aguacate. Le puse la berenjena en un ladito. Le puse pepino de este lado. Y del otro lado pues están los brócolis. Y por aquí está la carne de res que estuve cocinando. Quedó riquísima. Solamente le eché tres pedacitos de carne. Porque a mi esposa no le gusta mucho la carne de res. Ya quédate aquí. Ya me dio un respectivo baño. Me di mi peinadita. Y por aquí andamos. Esta mañana todo fue detrás de cámara. Vieron que le estaba haciendo el almuerzo a mi esposo. Que iba para... O sea, almuerzo para todos. No nada más para él. Hago el almuerzo para todos. Y después, entonces, yo a la hora de almorzar, pues ¿cómo? Pues lo hago temprano porque mi esposo se va temprano. Esta semana le toca trabajar. ¿Saben qué? Le he dicho. Que la semana que a él le toca trabajar, me levanto temprano y cocino. La semana que no le toca trabajar, solamente me levanto temprano. Han listo los niños para la escuela. Y le hago su desayuno a los niños. Y ya no hago almuerzo. Entonces el almuerzo se va haciendo a medida que va pasando las horas. Pero como está temprano, pues me levanto temprano a hacer el almuerzo. Ya estoy bañadita, listita, me puse este vestidito. Se cae. Sí, 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 sí. Se cae lo que abrazo. Entonces este vestidito, este vestidito, mucha florecita. Y por acá andamos. Y la niños están viendo, muñequitos. ¿Qué fue lo que yo dulce? ¿Qué fue lo que dejaron caer ustedes? No quieran ver. No quiero ver. ¿Cuáles son esos? Bueno, bueno, cuatro. Ahí está el panorama. Así está el panorama. Todas las muñequitas, el suelo, el dedo y el suelo. Todas las muñequitas, el suelo. Bueno, pues ahora sí que voy a comer. Ya son las doce y media. Voy a almorzar algo y nos vemos ahorita. Ya, nos vemos ahorita. No la había saludado ni en la mañana, de verdad que no, pero nada, por aquí estamos. Primero estaría a bañarme, señores, y ponerme fresquecita para ustedes. Ayer le grabé un videíto en el supermercado, o sea, lo estaré subiendo, no sé si lo hubo una con ese o qué. Pero vamos a ver si. Voy a poner a gusto, ahora voy a hacer un pesito. ¿Qué pasa, mamá? Voy a abrir el botellón del agua. Voy a poner a calentar agua. Calentar agüita. Ahora sí, mis levantes del hogar. Ya puse a calentar agüita para prepararme un té. Mientras que el agua se calienta, estoy arreglando los trastes que estuve fregando hoy en la mañana. Entonces, para ponerme a fregar otros trastes que están sucios, que fueron lo del almuerzo de mis niños y yo. Cuando nosotros almorzamos, no hemos fregado. O sea, yo no he fregado los trastes del almuerzo. Ahora me voy a poner a fregar esos trastecitos. Mientras tanto, estoy organizando los que ya estaban limpios. Mis amantes del hogar. Mientras que voy arreglando los trastes para estarlo fregando. Quiero platicarle algo. Decirle algo. Saben que siempre en un hogar hay muchas cosas que hacer. A veces dicen... Dirían, oh, pero qué tantas cosas, qué tanto oficio que hacen las amantes del hogar. Yo soy una amante del hogar porque me gusta el hogar. Yo soy una amante del hogar, como dice mi canal. Porque amo estar en mi hogar. Amo todo lo que hago dentro de la casa. Y lo disfruto muchísimo. Todo lo que yo hago. Me dedico a tiempo completo. A mi familia, a mis hijos. Y a los claseres de la casa. Y así, cada día hay cosas que hacer. Y creo que ser un amante del hogar no es nada malo. Dirían, ¿qué amante del hogar? ¿Y quién es esclavo para ser amante del hogar? Creo que amar el hogar no es una esclavitud. Cuando tú llegas al concepto de tú amar tu hogar, es porque tu hogar se ha convertido en un lugar que tú te sientes tranquilo, te sientes en paz, te sientes confortable. Podría yo decir, no importa lo que tengas dentro. No importa las comodidades que tú tengas, porque las comodidades las haces tú. Tú puedes tener hasta el piso de tierra, pero la que tienes que sentirte cómoda eres tú. La que tienes que acogerlo como un hogar eres tú. Pues no importa, porque a veces decimos hogar, hogar a una casita de yagua, hogar a una casita de madera. Usted lo convierte en un hogar, no importa la estructura de su casa. Usted lo convierte en un hogar porque usted lo ama. Y cuando están los hijos, está el esposo, la familia, pues es un hogar que Dios te ha dado. Y qué bueno que Dios nos da la fuerza para uno poder hacer todo lo que uno hace dentro de su casa y dentro de su hogar. Y que su casa se convierta en un hogar. Un hogar que tú sientas la paz y la tranquilidad. Yo digo que donde hay paz y hay tranquilidad, ahí quiero estar. A mí no me gusta estar en un lugar que yo no sienta paz ni sienta tranquilidad. Porque eso no me... Yo siento como que me enfermo cuando no hay paz y cuando no hay tranquilidad. Y siento que mi casa o mi hogar es el lugar donde yo puedo respirar tranquilamente, donde puedo tener paz y tranquilidad. No importa que sea un lugar alquilado, no importa que sea un lugar. Porque cuando tú alquilas un lugar, se convierte en tu hogar. Pues no tenga miedo de que si ustedes viven alquilado, decir, no, yo no tengo casa, no, yo no tengo hogar. Mientras usted lo esté pagando, esa es su casa. Porque ahí es que usted ha decidido vivir mientras tanto. Y Dios le dará o nos dará una casa propia pronto. Entonces no debemos de avergonzarnos de decir mi hogar o decir mi casa porque ahí usted decidió vivir alquilada o como sea. Pues si más preámbulo, como decía mi profesor Cubano, pues le dejo el videíto por ahí. Espero que lo disfruten. Y recuerden todos los días de su vida agradecer a Dios por un nuevo día que Dios le da o nos da a cada uno de nosotros. Es muy importante eso, darle gracia a Dios cada día que Él nos permite dar, que Él nos permite ver. Porque cada respiro, cada suspiro, todo se lo debemos a Él. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminé de fregar mis amantes del hogar. Ahora sí voy a preparar mi tecito para sentarme a tomármelo. Esos tecitos son riquísimos. Les dije que los compré ayer en el supermercado. Están riquísimos esos té de manzanilla. O sea, suelo tomármelo sin echarle azúcar. Me gusta así, sin azúcar. Porque lo estuve probando el otro día y le eché azúcar y no me gustó. Entonces, en esta ocasión lo que hago es que caliento el agua, echo el sobre y después le echo el agua caliente ahí encima del sobrecito. Y ahí va dejando su saborcito. Y ahí me lo voy tomando. Es muy rico y muy relajante. Porque uno se siente muy relajado con ese tecito de manzanilla. Yo les invito que lo usen si alguno de ustedes no lo han utilizado. Aunque yo creo que toda la mayoría de las personas saben lo que es la manzanilla y lo han utilizado en alguna ocasión. Pues sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, creo que este blog lo voy a dejar hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Ya estoy aquí en la mesa con mi tecito. Como pueden ver, ya está la noche cayendo. Pues nos vemos en una próxima entrega. Bye bye. Cuídense mucho. Besos. Estoy en plena oscuridad. ¿Por qué Dylan se despertó? Pero aquí está mi tecito. No lo estoy tomando, pero lo puse aquí en la mesa porque Dylan está despertó asustado. Y fui a buscarlo. Y lo tengo en brazos. Lo tengo cargado aquí. Voy a hablar con mi hermano ahora que me está llamando. Ay, me voy a poner a editar un video. Está haciendo mucha calor aquí. andre si bien. Ay, me voy a llevar llamando. No le scales by no ver.